A ver, el corte me lo quedo, cortar almas me lo quedo y supongo que nada más. Una alestraza, me puedo ayudar la alestraza, pero más adelante no? ¡Bueno sangre! Próximo turno, el cortar, me parece buena idea. El cortar y matamos el 3-3. Próximo turno, el coste 4. Bueno, por lo menos no tiene carga. Cargar, digo. O sea, limpiamos el pirata por las dudas. Que tenga como buffarlo, ¿no? Estoy haciendo lo posible para ganar partidas, pero este mazo la verdad que es muy malo. O sea, es bastante malo. Y yo cuando me lo... Antes de que salga la expansión dije, este mazo va a ser la... De lo mejor, pero no. Supongo que esto para limpiar mesa, ¿no? Tengo cortes, tengo pocos. O sea, tengo dos fragmentos en el mazo. Suculentos, ¿eh? Suculento es como me está poniendo este tipo. O sea, 12 vidas. Figilo, estertor, invoca. O sea, va todo, o sea... O sea, no le importa nada. Toda la cara. Acá puedo hacer escudo de Galakrón. No veo otra jugada. Mejor. Y no creo llegar al turno de la estraza. Sinceramente no creo llegar al turno de la estraza. Así que... Tantas posibilidades. O sea, no creo llegar al turno de la estraza. Así que... No creo que. No creo que va a haberọi ganas. Otra vez. O sea, no creo que hayan ganas. No creo que hayan ganas. No creo que hayan ganas. Sí, yo creo que hayan ganas. O algo que me dé vida. Que si yo juego la legendaria estoy muerto. Si no robo el provocar, estoy muerto. Así que bueno. Una partida perdida. ¿Cómo va el stream? ¿Bien? Y bueno, así es la vida. A ver. La Plaga de Llama no está mal. Vamos a ser realistas. Qué raro que un brujo. Me duela acá. Brujo, misión. Chito. Chito. Necesito robar el... ¿Cómo se llama? Lo de ir convocando a Galagrón. Creo que en el próximo turno voy a gastar el 5-4. Por tempo. No. Voy a gastar esto mejor. En turno 5 podríamos hacer escudo de Galagrón. Y después en turno 6 podríamos robar y hacer gigante, por ejemplo. Bueno. Al menos se me queda un bicho. Ah, ya va a aspirar el mortal. Próximo turno tenemos para hacer robar y gigante. Lo que se cure toda la vida no es tan importante porque tenemos a la estraza. Por suerte. Así que... Estoy gastando muchas áreas para limpiar. Puedo que en el próximo turno juegue Galagrón. Así que voy a robar. Y voy a jugar un... Un gigante. Próximo turno puede que sea de Galagrón. Así que... Vamos bien. Ojalá salgan dos demonios buenos. Wow. Top de queo eso, en serio. ¿Regular? 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 Otro espiral mortal. ¿Entre los piranos mortal? Si robo cuánto... ...cuánto... Básicamente, ¿qué carta me gustaría perder en este mazo, por ejemplo? Acá podría hacer un corte. Me gustaría robar cartas, sinceramente. Me podría quitar dos cartas de encima. Serían siete. Perdería una. Acá voy a hacer un corte. Vamos a hacerlo así. Y nos evitamos perder cartas. ¿Cuánto tiene? Todavía tiene fragmentos. Tiene tres fragmentos. Próximo turno puedo jugar una alestraza, por ejemplo. En caso de que no me limpie la mesa, sería mejor para mí. El tema es que... O sea, podría jugar un Kronx, por ejemplo. Podría jugar una alestraza. Y en el siguiente turno jugar dos cartas. O podría jugar el que destruye un esbirro. Y robar tres cartas, por ejemplo. Nueve cartas de nuevo. Esto... No sé si jugarlo, ¿eh? A esta carta. Realmente. No lo voy a jugar para no robar fragmentos. Hola, Andromeda. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Estás en tu trabajo. Bueno, espero que estés bien. O sea, en el próximo turno podría ser... Podría tener cuatro fragmentos. O sea, los cuatro daños me gustaría guardarlos, ¿no? Yo tendría cuatro, ¿no? Cuatro, cinco, seis. O sea, tengo que matar uno, ¿no? Porque tendría cuatro, cinco, seis. Y el tres, tres sería un siete, ¿no? ¡Ponle alma a tu trabajo! ¡Ponle alma a tu trabajo! Ah, bueno, decíle que yo también. Acabando salgo también. A ver... Ahí podría tradear... ¿Qué es lo que quiero robar? Un gigante, puede ser. O sea, me deja con... Con la mesa, ¿no? Podría hacer cronks... Y robar tres cartas, por ejemplo. Podría hacer... Podría hacer cronks en el 8-8. Voy a hacer cronks. Y voy a robar cartas. Vamos a pasar. Pierdo una carta. Espero que no sea... Seraku ni el gigante, porque si no estoy jodido. En el próximo turno tengo letal con... Una distraza, por ejemplo. Tengo 19 daño. Ya está... Tres en limpiar... Tres en limpiar... Tres en limpiar... Me gustaría hacer una alestraza Sinceramente ¿Cuántas cartas tiene él? Tiene nueve cartas Una alestraza Lo pondría a diez de vida No me convence el do No tengo forma No tengo una buena forma de limpiar tampoco Una alestraza O podría ser un dragón Y el escudo, ¿no? Por ejemplo Me gusta Es el problema de los fragmentos Dale, Alex No, porque si no Mirá cuánta vida se curó Un montón de vida se curó Si le daba alestraza Iba a ser bastante malo Ah, no, nunca se lo corta No, por eso estaba pendiente De los fragmentos que tenía en el mazo Deben ser los diablillos Eso Ahora sí puedo hacer Un alestraza Él gastó Él gastó Todas las áreas Ya, ¿no? Él gastó Todas las áreas Una alestraza Ahora Lo pondría En quince Diez Ocho O sea, sería letal, ¿no? O sea, serían siete En ocho Y tengo cuatro daños En la mano Así que Y puedo incluso Gastar esto Porque tengo miedo De morir, ¿no? Él si Si tiene un malígos Tendría Dieciocho En la mano Veintiuno Veintitrés Voy a gastar esto No tengo por qué Correr Ningún tipo de riesgo Aparte Se puede curar Con Con el aliento Y eso no me gustaría Casi no me quedan cartas Soy la esencia De la magia Adiós Adiós Adiós